Música Pues hoy me enteré que hay una nueva promoción de Microsoft y Doritos Muy probablemente de Gears of War Pues una persona me dijo que en su comunidad ya están estas botanas de Doritos y Gears of War Y digo no es la primera vez que Microsoft pues trabaja con Doritos Ya lo habíamos visto en la promo de Halo 5 de Guardians En donde pues nos salían stickers No nada más de Halo 5 Por ejemplo aquí tengo algunas de Halo 4, Halo 2, Halo 5 Y bueno pues este a partir de que me comentó eso Pues ahí bueno que comentó eso en un grupo de Facebook Pues otras personas empezaron a publicar imágenes Y bueno ahí se las dejo para que vayan checando de lo que se va a tratar Pues ya cuando se tengan más noticias o ya tenga alguna de esas envolturas en mis manos Pues ya les diré de que trata la promoción bien Pero mientras pues ya sabemos una nueva promo de Doritos con Microsoft Y muy probablemente Gears of War Pero pues puede ser de muchos otros juegos Entonces pues vamos a ver de que va a tratar la promoción Pero mientras pues ya está la noticia Para que estén atentos en cuanto lleguen a su comunidad Nos estamos viendo en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!